Miguel Juanillo Guaita, de 28 años de edad, fue encontrado en la prolongación de la avenida Hermanos Reynoso en Pocoyay, según indicaron efectivos policiales. El sujeto fue encontrado semi-inconsciente sobre la vereda el sábado alrededor de las 8 de la mañana. La policía sospecha que el sujeto fue pepeado y abandonado en la vía pública. Fue rápidamente trasladado por la policía hasta el servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue.